Algo adelantábamos ya dos adolescentes de 16 y 17 años murieron luego de intentar ejecutar un portonazo. ¿Qué fue lo que sucedió? Que a la persona a la que estaban atacando se bajó del vehículo con un arma y le disparó a dos de los cuatro asaltantes. Luego se fugó. Una vez más crece la preocupación por el uso y el porte de armas en manos de civiles. Calle Tocornal de Santiago y quien va a bordo del jeep viene a visitar a una persona a este edificio de departamentos. Mientras espera que le den el acceso, desde un auto blanco bajan tres delincuentes armados, uno de ellos incluso con lo que parece ser un fusil de guerra. El grupo se va contra el solitario conductor y de repente dos de los asaltantes caen y otro sale corriendo. Todo indica que la persona que era la víctima de estos delincuentes terminó usando un arma de fuego y mató a dos de ellos. Es todos los días los disparos y la verdad da mucha lata. Yo soy docente de la escuela. Muy desbordado todo. Esto era un barrio tranquilo. Ahora ya no lo es. El conductor de la camioneta con una aparente tranquilidad decide huir del lugar y no ingresar al edificio o llamar a carabineros. Segundos después, el tercer asaltante regresa para recuperar el fusil que había quedado en la calle y tapando la acción con una casaca se lleva el arma de guerra. Mira, si no se defiende o son ellos o son los otros. Qué terrible. El chofer tenía su arma también y se defendió. Y la legítima defensa, por lo menos en mi país, procede en esos casos cuando hay un peligro actual o inminente que está a punto de suceder. Sin embargo, el conductor que está completamente identificado y que en su historial tiene antecedentes por receptación aún no se entrega ante carabineros. La policía solo recibió el llamado de quien dijo ser su abogado. La central de comunicaciones de carabineros de Chile recibe un llamado telefónico por parte de una persona que manifiesta ser el abogado de la persona que había sido víctima presumiblemente de este hecho, la cual manifiesta que se va a entregar esta persona en una de las comisarías del centro de la ciudad, lo cual no se ha materializado hasta este minuto. Pero no hace referencia a una legítima defensa u otra alguna circunstancia que establezca nuestra legislación. Fue necesario que llegara personal de control de orden público para contener a los familiares de ambos menores fallecidos que llegaron al lugar. Ambos adolescentes de 16 y 17 años son de Ñuñoa y uno de ellos tenía varias detenciones por distintos delitos. La señora estaba desesperada y lloraba. Yo me imaginé que le habían matado al esposo porque ella decía, me lo mataron, me lo mataron. Y la señora le había matado al esposo y era el niño. En lo ocurrido en Santiago Centro aún no está claro si el conductor tenía un arma legalmente inscrita o no. En todo caso es un joven de 23 años con detenciones por tres delitos distintos. Hay distintas hipótesis que pueden ir desde la defensa personal hasta incluso las tesis que se han manejado de una represalia de vuelta o un ajuste de cuenta. Entonces creo que eso es un elemento que vamos a ojalá saber con prontitud. Una vez más un hecho delictual que deja víctimas fatales. El uso de armas para defenderse es una realidad en nuestro país. Pone en alerta a las policías y autoridades. Las cifras así lo reflejan al analizarlas. Según la Dirección General de Movilización Nacional, desde el año 2012 al 2022 han ingresado a Chile más de 92.000 armas de fuego. Este año ya vamos cerca de las 3.000. De estas, la mitad ya están inscritas. Y es que desde hace una década que la inscripción de armas viene en aumento. Hoy día tener un arma es como una necesidad que estamos teniendo y sobre todo la gente de bien, los trabajadores, gente honesta. Como está la situación, yo creo que habría que evaluarlo porque la inseguridad que hay en este minuto es importante. Comprar un arma es doble filo. Yo creo que la responsabilidad la tiene el Estado o el gobierno de poder tomar las reglas. A pesar de estos números en la importación de armas, la ley en Chile ha permitido que obtenerla de manera legal no sea simple. Y los trámites son bastante exigentes antes de su potencial venta. Aún así, el interés sigue al alza. Hoy día, fundamentalmente, las ventas de pistolas sí han aumentado. Lo que no ha aumentado es la entrega de las armas al ciudadano que adquiere un arma, ya que los permisos, la tramitación hoy para adquirir un arma es muy engorrosa para los civiles. La Fiscalía Centro Norte estaría gestionando una orden de detención en contra del conductor del jeep si no se presenta a declarar de manera voluntaria en las próximas horas.